Bueno, gusto en saludarles, muy buenos días, muy bienvenidos a esta cita, este encuentro de la mañana del día martes 22 de marzo. Estamos en otoño ya, comenzamos una nueva estación. El otoño, que como bueno, ya uno lo percibe, tiene más cara de invierno que de otoño, pero esto es normal. Acomode su micrófono, señor Pascual, que se acerque bien, lo ponga al ladito ahí como una niña mimosa. Ahí está bien. Perfecto. Saludamos a doña María Teresa Castañón. Muy buenos días, un gusto estar contigo, un gusto estar con Mario y un saludo a todos nuestros auditores, televidentes que están hoy día en la mañana junto a nosotros. Perfecto. Y don Mario Pascual, que ya lo hemos citado. ¿Cómo estás Mario? Bien, muy bien. Un cariño a todas las personas que nos están mirando. A ustedes por no nos hayamos visto desde la semana pasada. Desde el viernes. Y además que esta semana es cortita, ¿eh? Así es. Cortita. Mira, quiero recoger mi otra vez. Sí me invitamos, ¿eh? ¿Ah? Sí me invitamos. Parece que nos atreven a venir. No. No, creo que mañana hay invitados. Vaya. Tenemos invitados. Y mañana me parece que tenemos invitados a... lo vamos a confirmar. No, no vamos a decir nada. Pero alguien con seguridad ciudadana. Ah, ya. Interesante. Interesante tema. Oye, entre paréntesis, mis estimados contentulios, este, acaba de sufrir una colisión bastante fuerte en el Centeno con Rómulo Correa, una patrulla policial. Los dos carabineros, este, con lesiones leves y un radiotaxi, un radiotaxi con el chofer que hoy he tenido porque no aportaba ningún documento de chofer, digamos, su documento, sin licencia, en otras palabras, y no sé si los vehículos, el peru radiotaxi, todo me llamó mucho la atención. En fin. Yo quiero... ¿Quieres decir algo? Interesante ahí en Centeno que los conductores bajen por otra calle porque todavía estaba la patrulla, sí, cuando yo venía para acá. Yo ya informé cuando esto aconteció ya hace bastante rato, esto fue como a las siete y media, inmediatamente lo advierte porque se llama cogestión, se corta el tránsito, tomen otras vías alternativas. Hubo las declaraciones que quiero retomar a este tema porque aquí Mario puede un poco alertarnos acerca de lo que quiero comentarle. El consejero Alejandro Kuzanovic, entre otras cosas, el otro día, no el otro día, hace pocas horas, puso en alerta del tema del hospital viejo, porque realmente uno ve que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, se ha hablado mucho al respecto, esto es como el plano, el plan regulador, como decía mi buen Mario, ¿no? El plano, el plan regulador. El plan regulador y el hospital clínico, el hospital viejo o el de Angamos con Centeno, el hospital antiguo, ya es como, igual que el rodoviario, son temas añejos que al final uno se da rabia tocarlos nuevamente. Pero yo sé que lo último que se supo era que había un acuerdo del consejo municipal y el alcalde en que habían tomado ya como la decisión de decir, bueno, ya nosotros vamos, nos vamos para el hospital antiguo. Pero eso hay que arreglarlo y estamos hablando como, mira, se dio muchas cifras, entre 12.000, 18.000 millones el arreglo, en fin. Pero el tiempo va pasando, va pasando, y los vecinos de todo el sector allí ya están con los pelos erizados, colapsados, porque eso se está destruyendo cada vez más. ¿Y qué pasa? Entonces Cusano, el consejero, decía al gobierno, tiene que tomar una decisión en definitiva, ¿qué va a pasar con ello? Tomen la resolución, tómenla. ¿Qué pasa a mí, querido Mario? Tómenla. No pasa nada, es bien concreto el tema. Nosotros hemos pedido distintos fuentes de financiamiento para tener nuestro edificio consistorial, se nos ha negado en reiteradas oportunidades, es la única comuna de Magallanes que no tiene edificio consistorial, que es en el fondo tener un solo edificio donde estén todos los servicios, porque en definitiva hoy día una persona va a pagar su patente del auto, tiene que ir para acá, para allá, para esto, el otro, que la ficha, no sé. Recorre un montón de lugares, con la pérdida de tiempo, con la pérdida de dinero, muchas veces, etc. Entonces vino esta oferta del gobierno regional, yo no voy a repetir por qué tiene el cacho, en el fondo es un cacho, yo siento el gobierno regional. Y bueno, como municipio lo estuvimos estudiando, nos pidieron a cambio en su momento el CORE, lo que era el ex CEIA, y nosotros, bueno, estuvimos de acuerdo finalmente en entregar ese inmueble a cambio de poder tener la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría de los departamentos de la municipalidad en lo que es el ex hospital. Además, la ciudad va creciendo para allá. Sí, claro. Era un lugar donde había más de mil trabajadores en su momento, por lo tanto, con gestión vehicular no había, mayormente. La municipalidad tiene muchos menos funcionarios. El proyecto establecía una serie de estacionamientos, no solamente planos, sino también en altura. Entonces nos pareció un proyecto interesante. Nos plantearon, sí, que el arreglo era de 18.000 millones de pesos, que ese dinero estaba. Había un proyecto interesante de parte del intendente de tener un piso ciudadano, que fuera financiado en el fondo por lo distinto, porque sería también la serie de salud, FONASA y el COMPIN, entiendo yo, un área de salud. Y habría un piso como una especie de plaza ciudadana, pero cubierta, donde pueden estar mesas para que la gente pueda jugar, donde pueden estar estos cajeros amigos, algunas cosas que van acostados, no sé. Sí, sí, sí. Es como se usa mucho en Europa, para los tiempos de invierno, especialmente para nosotros, que no tenemos un espacio. Exacto. ¿Y tú crees que todo eso va a poder estar ahí? Nosotros ya dijimos que sí. La regla ahora está en la cancha del gobierno regional. Ya, todo lo otro que cita, que es ideal que esté, pero ¿dará capacidad para todo eso? No, sí, la capacidad da. O sea, el tema es si el gobierno regional va a tomar la decisión o no, como tantas decisiones que ha ido dejando. Dejando, dejando y finalmente... Este fue el famoso caso Rayén, o el caso de, al final, entre el gobierno regional y... Espérate, Zona Franca, efectivamente, el caso de la Cámara Franca, que reclama, no cierto, viejos litigios que van quedando allí. Sí, bueno, acá no hay un viejo litigio, no hay un litigio, pero... Hicieron un proyecto, se lo ofrecieron y el municipio dijo que sí. Entonces, como dice Mario, ahora le corresponde al gobierno regional ejecutarlo en el fondo y llevarlo a cabo. Ahí es donde está, como dice Mario, el balón ahora. Pero el consejero Cusario tiene razón, le está diciendo al gobierno regional, o sea, se está diciendo al mismo y a sus colegas, tomen una decisión, si hay una comisión que ellos formaron donde estaba el concejal Sárcreo, Cierpe y la concejala Varga, más el intendente. Entonces, bueno, tomen una decisión. Si somos nosotros, bienvenidos. Si no somos, será otro. Lo que sí está claro es que no les conviene vender y que para lo que querían vender, Contraloría le dijo que no podían hacerlo. Entonces, que además no tenía ningún sentido lógico. Mira, bueno, eso es lo que en esta materia a uno le da vueltas y... Perdón, a los vecinos y vecinas. La solución no está en el municipio, no están los concejales ni en el alcalde, porque se nos echa la culpa de todos nosotros. Ahora yo venía, igual que todos ustedes, y me parece impresionante que ahora, en esta época del año, la época más conflictiva, donde hay más vehículos, etc., se empiezan a romper todas las calles. Arreglar las calles. Pero calles, además, unos cuadrados chicos que hacen que se forme una especie de bypass, ¿no? Sí, sí. Donde se encoge la vía y tienes tacos, pero por todos lados. Sí, es impresionante. Para llegar acá a la hora, para llegar acá a la hora, he buscado mil recorridos distintos y es imposible. Bueno, en España están arreglando una calzada justamente ahora también, hay media calzada. Entre Colón y Benénez. Exactamente, sí. No, pero además, yo veo hacia el norte, calles que son pequeñas, ni siquiera había estructurantes, y eso está a cargo del Servio, no está a cargo de la municipalidad. Los hoyos tampoco están a cargo de la municipalidad. Oye, ¿y qué tendrá que ver ahí, será con el tema cuando le llegan los recursos para poder empezar a ejecutar las obras? Siempre se habla de que son que los recursos llegan tarde, porque esto se podría haber empezado a hacer desde el primer día de enero. O diciembre, no sé, bueno, diciembre ya está la paz. Bueno, siempre hay alguna justificación, pero... En la época de verano es menos vehículo, la gente sale de vacaciones y entorpece mucho menos. Nos quedamos con los puros turistas nomás, pero los turistas andan por los sectores... Y andan caminando además, generalmente. Así que bueno, estábamos... Eso siempre se ha solicitado. Y ahora, en las últimas aseveraciones, yo conversé, bueno, salió la crónica ayer o antes ayer acá, del Ceremi de Vivienda Fernando Aro, también ayer conversé con la directora del Servio, Ina Caravante, pero me ha manifestado el Ceremi que en mayo esto va a estar ya totalmente saneado y sacramentado, al 100% y que hay muchos frentes que se están atacando porque son diferentes empresas para hacerlo más rápido. Son 41.000 metros cuadrados y del orden de los 3.500 millones de pesos que se han invertido para reparar las calles. Y que después de que se aprobaron estos fondos, surgieron otros eventos... Los eventos, sí. U otros hoyos que no estaban contemplados o que se han ido sumando ahora porque se han ido rompiendo ahora estas calles y que se trabaja muy cercano a Carabineros y muy cercano también a toda la gente de la movilización que van, lo que van apuntando detalle aquí en tal parte y se le va pasando este informe a los organismos competentes que he citado para ir sumando y arreglando. Y a ver si llegamos a la primavera, bueno, que no a la primavera, al invierno ya con todo subsanado. En mayo se habló de que esto quedaba listo. Es que es peligroso. Claro, la época... O sea, el arreglo, por ejemplo, del Autario Navarro es peligroso porque normalmente se dejan las aceras para el final, etcétera. Bueno, hay distintas formas de hacerlo, pero nunca se hace todo al mismo tiempo. Entonces, esto va a estar listo para septiembre, octubre probablemente del Autario Navarro. Entonces, imagínense lo que va a ser ese barrial... El invierno. ...para los peatones. Eso te iba a citar. Tú tocaste el Autario Navarro, porque eso está así porque iban a ser un entendido subterráneo, ¿no? O soterrado, no sé cómo sería. Se va a hacer, yo me imagino que... Desde Colona... Sí, un pavimento parecido al que hay en el centro puntario, no digamos, donde... Disculpe que me relajo un poco. Sí, sí. Le vamos a tener que poner un solapero. Sí. Un micrófono solapero, Mari. Donde las veredas bajan, ¿no es cierto? Más o menos similar a lo que ha sido todo el arreglo de calle. No, y con el... Pero del Servio también, no es de la municipalidad que no es visto. Bueno, es de la municipalidad, pero no sabíamos qué iba a hacer, porque a nosotros nos presentan el proyecto y nos dicen, bueno, esto va a ser, qué sé yo, pero nos dicen en qué etapa van a ser, ni cómo lo van a ser, ni las fechas. Yo creo que eso hay que regularlo, porque en general a nosotros acá en Magallanes constantemente pasa lo mismo, no solamente acá, en el resto del país también, que las obras empiezan en una época donde ya, mira, es prácticamente un chiste esto, porque cuando tú más necesitas las calles, es cuando se hacen los trabajos, cuando no anda mucha gente en la calle, no se hacen los trabajos, entonces... Yo te voy a citar un ejemplo, porque esto pasa acá. Por ejemplo, si fuese Santiago, esto no es así. Yo una vez, a mí me llamó mucho la atención, porque te estoy hablando ya como 10 años atrás, frente al departamento donde yo estaba, en plena calle Maquibre, en el centro de Santiago, un día, un andarde, tipo 7 de la tarde, comienza una gran movilización de maquinaria, y yo miraba, estaba como en un cuarto piso hacia abajo, y... ¿En la noche? En la noche, sí, a las 7 de la tarde, en septiembre, septiembre, y comienza el trabajo, y la máquina, y con estas palitas que te van haciendo una zanja, y rompieron dos cuadras, y yo miraba, dos cuadras, rompieron, levantaron cemento profundo, un metro y medio, era para instalar algo de telefonía. Entonces, era una cantidad impresionante de trabajadores, no sé si serían 50, 60, pero mucha gente trabajando. Y yo dije, ah, ya, listo, aquí vamos a tener boches toda la noche, efectivamente, tengo boches toda la noche, trabajando la gente. Pero lo que me sorprendió fue que al otro día, me levanto a 7 y media, 8 de la mañana, y veo que estaba todo tapado y con cemento. Estaba listo. Estaba listo. Se demoraron, trabajaron toda la noche. Claro. Voy a emplear un término, vi un bien doméstico, fosforearon toda la noche. Claro. Casi ni dormimos. Pero fíjate que la hora estaba lista. Estaba lista. Entonces, cuando te dicen aquí hay horas que demoran no sé cuánto tiempo, esos pavimentos que se rompen, que tú dices que están ahí, que se hacen unos vaipá. Yo he visto en España, que tú citas, que pican un pavimento y lo dejan así los trozos. Sí, sí. Eso está hace más de 10 días. Esos trozos picados ahí. Pero uno dice, pican, levanten, saquen y hagan rápido la obra. Hicieron lo mismo ahí en Bulnes con Romulo Correa, porque yo vivo ahí a media cuadra, pasó todos los días, eso se rompió hace ya más de una semana. Está la foto aquí en el WhatsApp y está todo acá como testimonio. Romulo Correa. Romulo Correa con Bulnes. Con Bulnes, en la esquina, en la esquina. Porque ahí cruzaba toda la calzada. Pero no por Bulnes, digamos. Sí. O sea, por Romulo Correa. Por Romulo Correa. Por Romulo Correa. Por Romulo Correa. Es una calle menor. No, Romulo Correa no es menor. No, bueno, pero es la que llega a la... ¿La puerta del cementerio? Sí, obvio, sí. Sí, es una avenida. Ah, avenida, claro. Pero yo creo que lo de Santiago no era cemento, ¿eh? No es cemento, la vereda. Es la vereda. Se intervino la vereda. Lo que yo te estoy contando de Santiago fue la vereda. La vereda. Y el ancho era de, qué sé yo, sería 80 centímetros. Y los tipos se metían en la zanja y a trabajar. Yo los vi. En septiembre ya hay luz. Hasta las 9 de la noche estuve ahí en el balcón mirando, qué sé yo, cómo trabajaban los tipos. Me llamó mucho la atención porque era un despliegue impresionante. Pero el otro día de la mañana eso estaba tapado. Hicieron todas las conexiones de la noche y además le tiraron el cemento encima. Esos cementos que fraguan ahora, qué sé yo, modernos que fraguan. Yo estoy hablando hace 10 años. Sí. Hace harto tiempo. No son para vínculos que para personas. Ah, bueno, eso sí. Pero evidentemente acá ya es una cosa que no está bien planificado, digamos. Cómo no. Y en Santiago muchas veces es asfalto. Entonces uno ve que en las noches están las máquinas asfaltando y al otro día aparece la calzada lisa. Claro. Que es algo que hizo en el municipio. Yo quiero decir que ha llegado una máquina vaciadora precisamente para ir tapando con alquitrame. Me imagino yo, no sé qué otro elemento será. Ahí no soy experto. Pero los pequeños hoyos que hayan, los grandes, bueno, hay que cambiar la calzada, pero por lo menos ir poniéndole pache. Claro. Porque en definitiva todo el tiempo se nos critica a nosotros y eso no es un tema, no es una responsabilidad municipal. Y entonces me van a decir, bueno, que ustedes cobren el permiso de circulación. Sí, bueno, pero es así. Está dividido y es una responsabilidad del Sergio. Usted lo sabe mejor que yo. Claro, exacto. Tenemos llamados. Bueno, vamos. Hay llamados telefónicos en esta jornada, en esta mañana. Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos, Juan. Buenos días. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bien. Estoy un poco en la ciudad, pero bien. Ya. A Mario Pascual y a la señora Castañón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mario Pascual, ¿usted sabe que en el hospital clínico ya se fue el ayudante, no sé lo que era, de las personas que van a realizarse? ¿El señor le ha pedido Mancilla? No, no, no. Realizarse. No sabía. No, no. Bueno, y el padre y el doctor Hurtado está atendiendo para irse solito. Bueno, y ya también está cansado. Otro médico que va a faltar para los realizados. Ya. Le dejo la inquietud. Bueno. Averíguelo, porque el sábado no pudo, no quiso atender a la persona que le fue a pedir un informe y le cerró la puerta. Entonces me da la impresión que ahí también estamos fallando ya. Otro médico no va a tener las personas que están realizándose. Dios quiera que no. Gracias por escucharme y hasta luego. Gracias. Ahí estamos. Lo que es de diálisis en el hospital clínico. Un ayudante que aparentemente ya no está y con el tema de diálisis que es tan complicado, que es tan sensible. Yo le voy a contestar a la señora que estuvimos con el presidente del colegio médico el otro día y claramente esto va a ocurrir tanto temprano porque hay muchas especialidades que no hay ningún especialista y hay muchas especialidades que hay un solo especialista. Y como dice ella, la auditora, se cansan si los médicos no son dioses. En ningún sentido de la palabra. Claro, claro. Entonces se enferman, pueden tener un accidente, se cansan, lo más probable es que estén sobresaturados de pacientes, que reaccionen muchas veces mal. Yo no lo justifico, pero cuando están estresados, cualquiera de nosotros a veces responde mal. Pero eso es algo que va a ocurrir porque efectivamente no hay equipos de especialistas. No se trabaja en equipo porque no hay uno o no hay ninguno. No hay banca de reserva, por decirlo de alguna manera, ya que el juez fue a Chile. Ah, aprofito. No hay como ánimo, ¿no? No veo mucha efervescencia, la verdad. No veo efervescencia. Una selección que se arma cuatro días antes, no sé. No sé, bueno. Vamos con llamados. Buenos días. Buenos días, don Juan. Buenos días, señora, cuéntame. Bueno, es lamentable lo que se está hablando, pero es la realidad de nuestra ciudad, acá en Punta Arena, por venir en Natale. ¿Cuál, perdón? Con lo que se está refiriendo a los servicios que no hay acá en el hospital clínico. ¿Cómo no? Para la gente vulnerable como nosotros. Le voy a decir que eso pasa en todo Chile, no solamente acá. Sí, yo no alcancé a hablar con usted ayer y lo voy a hacer hoy día. ¿Ya? Yo estoy muy preocupada en cuanto a ortodoncistas. Lamentablemente los niños están sufriendo cada día más con sus dentaduras. No hay lugar, no hay hora. Los ortodoncistas que vienen lamentablemente ponen su clínica particular y el tratamiento sale a riesgo de un millón dependiendo del tratamiento que se le haga a los niños. Y tanto niños como niñas reclaman por arreglar sus dientes. Antiguamente se podía, ahora ya no. ¿Por qué? Porque Punta Arena ha crecido y no tenemos los especialistas que realmente queremos. Y yo sé que el oncólogo que se pidió que hicieron marcha tampoco ha llegado. Pero yo apelo a toda la gente. Y yo me hago presente como mujer de hacer un paro de verdad por las dos cosas que todavía no llegan acá a Punta Arena. Sobre todo, como le digo, los niños, los ortodoncistas. Usted va al dentista. No, no, no. Pues no hay hora, no existe. Ortodoncistas no existen. No hay cupo, no se puede dar hora. ¿Y qué pasa con los niños? La dentadura. Uno que es mamá, que es humilde, que es pobre. Por lo menos que tengamos ese derecho. Pucha, la gente que tiene plata no importa porque ellos pagan en particular. Pero nosotros no. Y yo digo, pucha, lo invirtieron en vehículos para investigaciones, carabineros. Ahí se fue la plata. Y qué pasa con los niños que están hoy en día creciendo, que necesitan una sonrisa linda, hermosa. Pucha, nosotros no tuvimos esa oportunidad en nuestra antigüedad, como se puede decir. Porque yo soy, ya en mis años estoy hablando por mis nietas. Sí. Y yo realmente estoy muy mal. Los tratamientos en el norte, estuve revisando, salen súper baratos. ¿Por qué acaba de haber un millón y medio? ¿Por qué tanto? ¿Qué podemos hacer? O sea, yo de mi parte lo puse en grupos que hay en el Facebook. Hagamos una marcha. Pucha gente me apoya. Pero pongámonos todos, pues todos, hagamos una marcha. Y que de verdad esta marcha valga la pena. Y que perdone que igual me meta con corporaciones y el municipio, pero tiene mucho que ver. Mucho que ver. Porque las platas se pueden destinar también para traer ortodoncista y hacer el tratamiento a los niños. No, lamentablemente no, pero lo vamos a aclarar. Ya, perfecto. Vamos a conversar también acerca de esta materia. El tema de las dentaduras, el tema de odontólogos, odontólogos, no oncólogos, odontólogos, dentistas, en otras palabras más simples. Siempre ha sido un caso, ¿ah? El Estado, en el servicio del Ministerio de Salud, acota mucho. Por ejemplo, un adulto, no es un adulto, no puede acceder a través del servicio público, ¿no? Están 60 años, tengo entendido que hay una ventanita que se abre allí. Y los niños sí que tengo entendido que está permanentemente la asistencia, especialmente la atención primaria de salud. No sé cuál de los consultorios es el que tenía un centro odontológico muy importante, Mario. No sé si el Fenton por ahí era uno, se había armado un consultorio. Está el Fenton, está el 18, el ISAPU, el odontológico y todo, pero no le corresponde la atención primaria. Ya. Entonces, esa es una discusión fuerte que hay que tener. Es cierto, hay ortodoncistas en Punta Lina, hay. Ya, pero privados. No, 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 en el hospital. Ya. Pero la lista de espera es enorme. Entonces, ¿de qué hay? Hay. Hay periodoncistas, hay ortodoncistas. Están todas las especialidades. Pero hay uno. Lo mismo que pasa con los demás. Ya. Entonces, la lista de espera es impresionante. De repente se enferma la persona o el médico o el dentista y esa lista ya corrió. Entonces, lo que yo creo que acá tiene que haber una reforma integral del tema de salud. Hemos tenido una reforma interesante en educación, una muy interesante reforma tributaria. Ahora se está discutiendo la reforma laboral. Bueno, en el próximo gobierno tendremos que reformar la salud. O sea, acá, ¿por qué cobra más caro que...? Yo lo sé. Mi hija tuvo que hacerse un tratamiento en Viña del Mar. Ya. Le salió 200, 300 mil pesos. Todo. Todo. Y acá es, bueno, como dice la señora, arriba de un millón. Pero ese es el sistema libre de mercado que dejó un Estado que no puede regular algunas cosas. Yo creo que el tema de la educación, el tema de la salud, etcétera, tienen que, lo que son necesidades básicas de los seres humanos, tienen que estar regulados por el Estado. No hay que tenerle miedo al Estado. Y como decíamos con el doctor Sáenz, después de... Ambos somos partidarios de que en realidad los médicos estén contratados 44 horas y no puedan hacer ningún otro ejercicio distinto. O opta por lo público, opta por lo privado. Pero que lo público gane lo mismo que lo privado. Porque si no es una competencia o se regule lo privado también. Claro, claro. Ayer uno leía el instantáneo de Frida y decía, bueno, un urólogo, no me acuerdo quién, gana acá. No le puedo pagar más de 3 o 4 millones de pesos. Y hablaba de 16 millones. Y hablaba de 16 millones en el Nácter. Entonces, bueno... Es demasiada la diferencia. 16 millones. Yo no sé si está en la cifra, pero... Mucha plata. Claro, a él le puede pagar 3 millones, pero el urólogo puede trabajar en la clínica acá y... O sea, gana más que un senador y un diputado. Es que cuando operan... Primera vez que encuentras a alguien que gana más que un senador y un diputado. Sí, que un parlamentario. Las especialidades son que operan, claro, ganan... Tienen más recursos que las que no operan. Sí, sí, claro. Sí, entonces los urólogos operan. Ahora, un urólogo acá le aseguró que gana más de 3 millones. Eso es lo que le puede pagar en el hospital. Pero en el mundo privado... Ah, claro. Acá trabajan 22 horas. Pero especialidades en general, ¿eh? No, no, no. Gastroenterólogo... No, no. No sé si... No, yo le puedo dar el caso del oncólogo. El oncólogo no podía tener consulta particular. ¿Ya? Porque todos sus pacientes eran pacientes GES. Entonces, todos sus pacientes eran del hospital. ¿Ya? Por lo tanto, no podía tener consulta particular. Se le pagaba un millón y algo por las 22 horas, que es lo que se le paga a cualquier médico. Depende de los tiene, los venos, pero un millón, un millón, un millón dos, por las 22 horas. Y después hacía turnos como pediatra. Ya. No como oncólogo. O sea, en urgencia. Él estaba en las urgencias de arriba, en la UCI pediátrica. Y con eso llegaba a ganar entre 4 y 5 millones de pesos. El doctor Bracho. Claro. Y sin ninguna posibilidad de trabajar en el mundo privado. Porque no operan los oncólogos. Hacen algunos procedimientos, pero están en el hospital. Bueno. Pero no todas las especialidades son iguales. Yo lo que me he dado cuenta al último tiempo, y tomando un poco los llamados de los auditores que hemos tenido, ¿cierto? Mirando un poco las noticias, la gente, lo que la gente está sintiendo. Yo lo que veo es que la gente está molesta, está estresada, está cansada y está aburrida. Y yo siento que esto, la gente está a punto de un colapso, a punto de estallar. Y tú lo ves porque tenemos un país, cierto, lamentablemente, donde sales de tu casa antes de las 8 de la mañana y llegas después de las 6 de la tarde. Eso ya te estresa. Y es uno de los países que más trabaja y menos produce. Tenemos un sistema educacional donde los niños están de las 8 de la mañana hasta las 4 y 6 de la tarde. Que también te estresa. No te mejora la calidad de vida. Tenemos servicios que son básicos, como dice Mario, salud, que no está funcionando como corresponde y no se le está dando la prioridad que merece. Por lo tanto, la gente, imagínate. Imagínate cómo está. Además, cierto, que no te alcanza la plata para mantener la casa, que andas con lo justo, trabajas todo el medio y después te das cuenta que no te alcanza bien, que tienes que estar buscando otros medios para poder sobrevivir. Entonces, estamos en una situación de país crítica. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para esto? Ese es el tema. Y las soluciones las tienen ciertos los que están en los diferentes cargos y las tienen las autoridades. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por dónde van a empezar? Mira, sí, acá es un tema psicológico. ¿Cómo? Desde el punto de vista psicológico. No, no, no. Sí, yo te estoy hablando del punto de vista social, lo que uno siente la gente. Es un tema psicológico, ¿ya? Acá pasa por el sistema que tenemos. Y se ha invertido, no es que no sea prioridad de salud. Ahí María Teresa está equivocada. Se ha triplicado, cuatruplicado los presupuestos de salud durante los últimos 20, 30 años, incluyendo el gobierno de Piñera. Sí, esto es una cosa transversal. O más. El tema no es el tema plata para los servicios. Tenemos hospitales que son hospitales de lujo. El tema es el sistema. Cuando el sistema opera para llevarse al mundo privado a todos los médicos. Los médicos están formados también de una manera distinta. Porque además tuvieron que pagar sus estudios. No es lo mismo una persona que pagó su estudio a alguien que estudió gratis. Pregúntenle a los médicos que estudiaron gratis cuál es su visión de salud pública. Converse con ellos. Conózcanlos. Hable con ellos. No son tan viejos. Estamos hablando de gente que estudió hasta el 73, hasta el 77, que se cambia en el sistema. ¿Ya? Pregúntenle a las doctoras Amarales. No sé. Porque no son gente tan... Son como nosotros de nuestra edad. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que ver acá es un cambio de estructura. No un tema más de plata o menos peso o más peso. O que se le eche la culpa a alguien de que, de los, no sé, 30 años que llevamos en democracia, se dejó de lado. Donde se dejó de lado fue en la época del gobierno militar. Donde ahí claramente hubo un abandono, pero total, de los establecimientos hospitalarios. Pero se ha invertido. El problema acá es otro. Tiene que ver con reforma. Pero, como dices tú, 20, 30 años tampoco... No, no. Tampoco se ha avanzado tanto porque la gente igual está cansada del sistema. Pero si el sistema no lo va a cambiar nunca a la derecha. Porque se ha votado, pues, si hemos hecho la propuesta. Pero mira, pero si ustedes son mayoría, lo podrían cambiar. Son la mayoría en la Cámara de Diputados y Senado y en la Cámara del Senado. No, ahí usted diría venir preparada. Pero no, pues son mayoría o no. Usted diría venir preparada. Pero son mayoría o no. Pero, perdón, hay quórums calificados para determinadas reformas. Y por más que tú seas mayoría, si no tienes determinados quórums, que no los tiene la concertación en algunos temas, no puede hacer la reforma. Pero han sacado todas las reformas que han querido durante este último tiempo, Mario, porque son mayoría. No, no se han sacado. Claro que sí. Mira, ¿qué me dicen? ¿Qué ha llamado? Ah, las fotos del accidente. A ver, vamos a mostrar las fotos que nos han llegado por WhatsApp acerca de esta colisión donde dos carabineros también los trasladaron al hospital. Es una colisión. Ahí está el taxi de no sé cuál empresa, no le alcanzo a ver el logo. En fin, pero es una empresa de radiotaxi, ¿no? Y la patrulla de carabineros. Parece ahí está con semáforo, está regulado con semáforo. Es decir, qué hecho curioso esta colisión. Fue como por alcance, ¿no? Fue la parte de atrás. Es de la Molinera, parece, ¿no? Empresa de la radiotaxi Molinera. Bueno, ojalá que se encuentren bien los carabineros. No, no, sino no hubo, ninguno resultó, son lesiones leves. Y ahí aparentemente va detenido el chofer que no tenía documento y que fue aparentemente el causante del accidente. Bueno, eso es lo que se vivió el otro día. A propósito de seguridad ciudadana, nos voy a llevar a otro elemento que también es otro asunto. La verdad, lamentablemente, en el atentado Bruselas no hemos dicho nada. ¿Del atentado con...? A Bruselas. Ah, perdón. Sí, algo alcancé a ver en CNN en la mañana. Sí, terrible. Terrible nuevamente. Un atentado terrorista. Mirá. Un atentado terrorista puede sufrir. ¿Qué te parece si tú te despertaras en la noche en tu habitación, sintieras un ruido, prendieras la luz, te incorporas en tu cama, y nos pides en tu cama a ver a un delincuente? No, espantoso. Bueno, dos acá en Punta Arena. La semana pasada fue una auditora que me llama en pleno centro de la ciudad, Errazuriz, entre España y Armando Sangüesa. Me llama la auditora y dice, ¿sabe? Me despierto en la madrugada, un pequeño ruido, así como uno a mí de somnoliento, y lo primero que hago es que me incorporo y prendo la luz. El velador siempre tiene una lamparita, y veo a un tipo en los pies de mi cama. Yo lo primero dije, a esta mujer la violentaron sexualmente quizá. ¿Usted estaba sola? Le digo, no, mi esposo durmiendo al lado, en el dormitorio, de matrimonial. Y claro, lo primero que hago es pescar el celular, y entre tanto ya se voló el tipo. Busco mi celular, no estaba, se había llevado el celular, o sea, ya había estado en mi velador registrando y se había llevado el celular. Por el teléfono fijo, llamado carabinero, el carabinero, yo apelo, lo dijo, porque tengo entendido que en España, con Errazul hay una cámara. Existe una cámara, tengo entendido, yo no sé, las cámaras son de la muni... No. ¿No? ¿No son de la municipalidad? Lo maneja carabinero. Lo maneja carabinero, pero le encararon ustedes, con fondo de ustedes. No, no, no. Todas esas cámaras que se pusieron en Bories. No, con el recurso del gobierno regional. Con recurso del gobierno regional, ya. La mayoría técnica de la municipalidad, pero en definitiva lo administra carabinero. Ya, carabinero. Carabinero dijo que ellos no tenían cámara ahí, que no podían ver. En fin. Bueno, mira, denunciamos, al final nunca hay ninguna solución, nadie pesquisa nada, en fin. Doy esta información, sale, lo comento, y fíjate que, no sé si pasaron un par de segundos, que me whatsappéan acá, de una editora que había vivido lo mismo, a fines del, no sé si fue noviembre, diciembre del año pasado. Personas que llegan hasta el dormitorio de tu casa, que llegan a tu casa a robar, que está toda la familia, los niños en otra habitación, en fin, puede estar toda la familia durmiendo, llegan hasta tu casa, eso pasa acá. El lugar donde tú te sientes seguro, además. Cuando uno cree sentirse bastante seguro. Acá, por lo menos, nos creemos que estamos seguros todavía. Bueno, y por supuesto, los tipos no son patos malos todavía. No, exacto, porque si fueran patos malos, patos malos, te toman de rehenes, te amarran, que si no te violentan a las niñas, a las chicas, a las mujeres. Pero igual no corresponde. No, Independiente de sea o no sea, no puede alguien meterse a tu casa, a robar tus cosas. Estamos a un paso, que pueda pasar algo más grave. Exactamente. Exactamente. ¿Que tenía algo usted? No, ya. Entonces, quería contarles esta situación. Y eso en el norte pasa seguido, pero no solamente que entran y se roban, sino que le pegan a la gente, y de hecho la gente ya no se siente segura, ni siquiera en su casa. Ni siquiera en la calle, ni en su casa. Ni tampoco estamos con los portonazos acá todavía, así que estamos cruzando los dedos, porque todas esas cosas se van pegando en la comunidad nacional. Así que en el tema de seguridad ciudadana, es un asunto que... Sí, hay que darle un corte ya. Yo he pedido del Departamento de Prensa, creo que mañana tenemos a alguien vinculado a esta materia. ¿Y qué se hace? Porque si tú preguntas a Carabinero o a la PDI, ellos dicen que obviamente uno entiende que los rangos son menores. Exactamente. En el sentido de que esta es una población tranquila, que todavía es tranquila, que esos son casos puntuales, qué sé yo, es lo que siempre se va a comentar. Pero, oye, ¿cuánto hace que se quemaron cuatro vehículos ahí en... Uh, y querían quemar el edificio también. En Bullness con manantiales, y más ahí hay unos edificios que son de puros funcionarios de investigaciones. Así es. Pero tú te das cuenta que hasta el día de hoy no hay ninguna solución, nadie ha pesquisado nada. Simplemente te queman tres, cuatro vehículos ahí, tres vehículos, y un vehículo como dos, tres cuadras. El tema de los grifos de agua que abrieron el otro día. También. Veintidós grifos. Quien hizo eso, es una persona que sabe manipular los grifos, porque tienen que andar con una llave especial. Una llave especial. Una llave especial. ¿Cómo se llama, me dijiste? La llave especial. Tiene un nombre, No, no recuerdo ahora. Tiene un nombre que es con una llave como una L. Y además es abajo. Abajo, sí, una válvula de pie. Sí, no es arriba como todos creen. No, no, uno cree que sacan la tapita y sale la barra. No, primero tiene que abrir abajo. A llave Allen. Exactamente, gracias por el amor. Una llave Allen. Entonces, tú te fijas de que. Que no es que sea como una L. O sea, es como una L, pero la llave está acá. No es que. Sí, no, la llavecita en la cual tú introduces y abres la válvula. Bueno, ahí hay un tema bien profundo. Y tampoco se hace. Oye, hasta Aguas Magallanes interpuso un, ¿cómo se llama? Un escrito ahí. Un recurso. Un recurso. para quienes resulten responsables. Así se dice siempre. Entonces, este, tampoco no hay ninguna respuesta. Nadie vio nada, pero esa gente andaba a movilizar. Por supuesto, no es probable. Porque abrieron allá, abrieron por tres o cuatro puntos de la ciudad. Además, no tiene nada que ver con el agua turbia que salió en las calles, en las casas. Nada que ver. Ahí tú ves. Así que es bien curioso estas cosas que pasen y que no tengan respuesta. Bueno, Carabineros hace lo mejor posible, pero las leyes no lo acompañan tampoco. Bueno, es lo que queremos conversar con la autoridad pertinente y de cómo se reúnen, se preparan. Yo imagino que hay planes de contingencia, etcétera, etcétera. Ahora viene un fin de semana largo, donde Carabineros redoblan los esfuerzos, porque también son jornadas de extracción. Hay gente que se toma como un veranito, chiquitito, sale de la ciudad y los que quedan acá, en fin, tratan de ajustarse a la fecha que tenemos por lo demás. ¿Usted sabe que Carabineros no es que haganlo? Tiene que ver con la mirada que hay de Carabineros. Yo ahí, María Teresa diría, también le pido que se informe, porque nosotros hemos tenido reunión permanentemente con los Carabineros. Ya. Precisamente para ver la labor preventiva, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que eso no es su prioridad. Y que su prioridad son los delitos, no me acuerdo qué nombre tiene, pero los delitos graves. Entonces ellos están a la espera de que eso ocurra. Delitos con riesgo de muerte. Pero ¿cuántos delitos ocurren de eso? O sea, todo el tiempo, el resto no podemos. O sea, cosas como la utilización de la plaza de armas. Estoy hablando cosas cotidianas que la gente se queja. Si vamos a ser así como populistas. La gente se queja de que le queda en la bicicleta y le queda allá. Lo cierto de que anda rayando por acá y que no cuida los... ¿Y las cámaras y todo eso? ¿Y los Carabineros dónde están? No, estamos delicados a los delitos de alta significancia. Creo que... Ya. No nos podemos... Alta significación pública. Es un tema de marco teórico para decirlo de alguna forma de cómo ellos justifican su accionario. Y resulta que después uno recibe en el celular pero no lo puede hacer público porque esto no es una herramienta. Fotos donde hay dos o tres patrullas donde hay funcionarios durmiendo. Y ya. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a decir una sola cosa. Primero, Mario, yo te voy a pedir que no me sigas diciendo que me informe porque si estoy acá es porque tengo conocimiento y estoy hablando desde el área social. Le gusta que le guste. Pero no, ahora déjame hablar a mí. Eso te lo voy a pedir primeramente. ¿Ya? Yo, este no es un tema de estar golpeando aquí todo el tiempo que, ah, la derecha, ah, la izquierda, la derecha, la izquierda. Y uno habla y al tiro, la derecha, Pinochet, ¿sabes qué ya? Esa cuestión no va. Para mí no va. Yo soy de una generación quizás más joven. Tengo otra visión. Ahora, cuando hablo de carabineros, carabinero acude prácticamente a todas las llamadas que le hace la gente. Y andan corriendo de un lado para otro. Te lo digo por conocimiento propio. Yo lo sé. Lo he visto y lo he hablado con la gente. Por favor, yo lo que pido es simplemente que lo que yo estoy expresando es lo que la gente me da a conocer cada vez que van a hablar. Pero Mario, escúchame. Y fue mi sí que es general de carabineros. ¿Usted es por autoridad? Mira, por supuesto. Y también lo vi. Y también nos cooperaban enormemente en tener que hacer rondas. Espérame, Mario. En tener que hacer rondas en las mujeres que eran violentadas. Aquellas que tenían miedo porque podía llegar el agresor a su casa. Y tenían que hacer rondas. Y no solamente hacen eso, sino que tú los ves controlando el tránsito también. Entonces, por favor, yo te pido que carabineros es una institución que todavía tiene la gente tiene confianza en ellos. Los llama y los carabineros acuden. No empieces con el tema de que puede que hayan pillado a alguien durmiendo. Bueno, quizás está. Pero no decir que ellos en realidad solamente se preocupan de los delitos mayores porque te lo digo con conocimiento de causa que no es así. Abro en detalle. Conocimiento de causa no es lo que está diciendo la señora Teresa Castellón. Es lo que le estoy diciendo lo que ha informado el general de Canadá en el Consejo Municipal. Está bien, pero la gente siente otra cosa. Bueno, eso es populismo. Yo estoy hablando del tema... No, no, no. Yo también puedo venir acá y empezar a decir... Yo también puedo venir acá y empezar a decir hoy hay problemas en esto, hay problemas cuando los cambios son mucho más profundos de lo que hoy día lo está tocando María Teresa. Cuando hay una orientación a la fuerza policial a actuar solamente en los delitos de alta complejidad o de alta complejidad o no me acuerdo si tiene un nombre técnico. Cuando están orientados a eso, evidentemente que van a actuar en eso. Yo no estoy diciendo que todos sean iguales ni nada, estoy diciendo que ese es el problema de fondo. Ahora, si yo me quiero poner populismo... si en realidad... No generalices con la gente y el populismo jamás. Vamos a concluir el programa, voy a decir algo al respecto. Ah, pensé que... No, 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 no están en el whatsapp. Vamos a ver porque estoy viendo este otro porque aquí el aparato del computador no está funcionando. Pero el tema es el siguiente respecto a carabineros. Yo sé que carabineros en la central de carabineros que es la que distribuye el trabajo todas las noches de delitos de mayor connotación me dicen acá. Delitos de mayor connotación. Es así. Se prioriza de mayor a menor. Porque si yo llamo a la central a Cenco llamo y digo ¿sabes que hay un tipo sospechoso en la esquina de mi casa? Ahí probablemente no vayan porque van a ir si hay un accidente de tránsito si hay un hecho de sangre si hay algo de connotación. Pero si el tipo que está que parece esa es la labor preventiva. la labor preventiva es lo que estamos hablando. Yo estoy llamando porque resulta que hay un tipo sospechoso en la esquina de mi casa ahí no van y eso es labor preventiva. Y ese tipo sospechoso puede ser el que entra a tu casa a matarte. Bueno, cuando yo he llamado por cosas como la que tú estás diciendo si los carabineros llegan. No puede ser que lleguen. Llegan. Entonces no pueden decir que no. Una vez voy a citar un hecho recurrente en lo que pasó porque nosotros yo vivimos en un departamento en los bloques de Empar y por años lidiamos con un equipo de gente que había en el primer piso y que los viernes sábados era imposible dormir porque no sé ruidos molestos pero oye ruidos molestos porque ahí llegaban niñas eran dos o tres muchachos solos profesionales ojo solos y los fines de semana eso era una catacumba entonces los cuatro pisos era volumen a todo dar con parlantes de alta connotación los niñas y fumaban la escalera y jajaja jujujú entonces nosotros carabineros ruidos molestos mira habremos estado meses semanas y hasta que al final llegó una patrulla intentaron abrirles la puerta tocaban la puerta todos los vecinos ahí parados detrás de los carabineros no abrieron la puerta dejaron instrucción y hablaban del otro lado de la puerta le está hablando aquí el sargento tanto tanto así y quieren decir ustedes no tengo nada que hablar con usted todos borrachos al otro lado y las niñas gritaban que se yo de ese toque porque se da en estas situaciones oye pero se demoraron bastantes semanas en poder llegar semanas ya los teníamos parqueados los pobres carabineros llamándolos del departamento del bloc tanto tanto que se yo entonces nos armamos harto de paciencia para que carabineros oye los llamamos todas las semanas por esta historia ya vamos a ir que estamos priorizando y ahí ellos mismos nos contaban ahí estamos viendo otros procedimientos que son más graves en fin pero esa es la tónica bueno dejo planteado y ojalá tengamos pronto alguien referido a estas temáticas para que vengan a orientarnos y a conversarnos mañana nuestro departamento de prensa está trabajando en eso gracias Mario gracias María Teresa en fin así que mañana espero encontrarme en esta primera conexión como es habitual para debatir temas y que la gente se cuide temas de ciudad gracias se estén muy bien se estén muy bien gracias se estén muy bien